Una de las causas del calentamiento global es los gases, metano, las industrias, la quema de los árboles, de los bosques, que son los pulmones del planeta. Los árboles son el representante de todos, según los expertos ambientalistas, coinciden en el rápido despierro de la parte andina. El gobierno regional reunió en la Plaza de Armas a todos los agricultores del valle celebrando el Día del Campesino y prometió el donar un millón de árboles para prevenir este calentamiento global. Este millón de árboles se va a sembrar desde Calquín hasta Ollón. Otra de las promesas y que ya se viene haciendo es la construcción de represas en Raura y el apoyo de la región. Tenemos dos proyectos que se vienen ejecutando y se tienen que terminar porque esto lo ha anunciado el presidente regional, Javier Alvarado, que dentro de su mandato de los cuatro años va a prevenir este calentamiento global. La región ha abonado 20.000 bolsas de cemento para prevenir este desastre. De esos 20.000 bolsas se ha hecho en canalización de todo el valle. Y así como se viene haciendo aquí en Huacho, la región lo está haciendo en Barranca, lo está haciendo en Guaral, lo está haciendo en Guaral, copiándose este método que la Junta de Usuarios lo propuso y está dando resultado. Porque personalmente el presidente de la región ha inaugurado todas las obras, esas 20.000 bolsas. Y como le vuelvo a reiterar, también ha dicho que en cuatro años de gobierno voy a seguir dando otra 20.000 bolsas de cemento más. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay agricultura. La agricultura es vida. Sin la agricultura no hay vida. Sin agua no hay vida. ¡Gracias! , sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Es un agua no hay vida. Sin agua no hay vida. suficiente uno de los Laneios son lucrados. Y, Gracias.